¡Suscríbete al canal! De todos los juegos y los voy a subir en mi página de Facebook Para que me sigan ahí en mi página de Facebook Y no se pierdan estos scans así con alta definición Así que se ve bien chido, no nada más un boxing por un boxear y ya Vamos a chécarlo, poderoso Last of Us Vamos a tener un pase en línea, no me digan que vamos a tener que estar pagando Y sí, al parecer vamos a tener que estar pagando por jugar en línea Pero bueno, ya veremos Tenemos la póliza de garantía Vamos a chécar aquí lo de atrás Aquí tenemos al Don y a la tipa, no sé cómo se llaman todavía Porque no lo he jugado Si quieren que suba la campaña del juego Pues déjenmelo saber aquí en los comentarios, tal vez me anime Y les traigo la campaña completa No sé, todavía no me animo a traerles campañas Porque siento que están aburridas Más bien que se les va a hacer aburridas ahí Ver cómo estoy jugando las campañas Pero déjenmelo saber aquí en los comentarios Y el disco The Last of Us Recuerden, lo voy a escenar y los voy a subir en mi página de Facebook Para que lo chequen así a todo el detalle así bien chido en alta definición Pero bueno, eso es todo por el unboxing de hoy Espero que les haya gustado Dejen un like, dejen un comentario aquí abajo Si les lata que les traiga este tipo de unboxings así y con alta definición Bien chidos con los scans También déjenmelo saber aquí en los comentarios Pero bueno, tal vez bien, seguíganme en Facebook y Twitter Los links aquí abajo en la descripción Tal vez bien, suscribirse si no se quieren perder más unboxings Y o gameplays, pero bueno, de Starbucks y los veo en el siguiente unboxing Y o gameplays